Estamos recordando los 200 años de la Batalla del Parque. Como es Nino Gandarilla, por permitirnos ser parte de esta celebración. Con nuestro agradecimiento a Nino Gandarilla, guardia, que nos invitó a ser parte de esto tan importante para la América del Sur y que estaba permanentemente olvidado en toda la América del Sur, incluso en su suelo natal, ahí en la ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde estaba la patria todos estos años? Que recién ahora, gracias a Nino Gandarilla, nos enteramos y aceptamos un montón de cosas que se nos plantean. Yo lo comparto porque soy admirador de Nino Gandarilla, ¿verdad? Siempre Dios nos da algunos hombres, así como resulta que fue Don Ignacio Guarnes. Fíjense que nos han contado un poco la historia de Ignacio Guarnes. Yo lo conozco desde niño porque está en la plaza, un hombre altote, hermoso, lindo. Pero, oiga, qué vida la de estos hombres. Nos ha contado alguien acá relatando la historia de Guarnes, que Santa Cruz le conoce, pero formalmente está en la plaza. Está bien plantado, enorme el hombre sote. Ahí viene la caballería. Yo hallo todo bien, ¿sabes? Todo bien, todo bien. Y quiero brindar públicamente mi admiración al ciudadano Nino Gandarilla, porque él se ha preocupado solo para hacernos arrumar. Quiero agradecer a cada una de las personas e instituciones que trabajaron arduamente y la organización de los homenajes por esta fecha. Muchos de ellos, sin renumeración alguna, vienen haciendo y vienen trabajando desde antes de la celebración del bicentenario de la Gesta Libertaria de 1810 y estamos seguros que lo seguirán haciendo por el amor que le tienen a Santa Cruz, por el amor que le tienen a Bolivia y por el amor que le tienen a la patria grande. A todos, mis felicitaciones y agradecimientos. Quiero también dar la bienvenida al señor Nino Gandarilla, otro de nuestros homenajeados. Conozco, mi amor desempeñada en conmemoración a la batalla del Pari es un hombre que en un acto hace dos días demostró lo que sabe, nos hizo vivir, vibrar y la alegría de la batalla del Pari. Yo también, un poco ignorante, no conocía tantos detalles. Todos nos conmovimos, lloramos, y él ha impulsado esta obra que inauguramos con nuestro alcalde, pero sobre todo ese recuerdo que es la lucha histórica de los cruceños. Gracias, querido Nino, por estar acá. Es hijo de la señora Léctrico Ardia Ribero, voluntaria de la Cruz Roja, y del doctor Renderto Gandarilla Suárez, exacto desde Santa Cruz y de la Sierra, de Don Dino Gandarilla. Querido alcalde, concejales, con permiso, alcalde, vamos a darle lectura a la ley que hoy, querido Nino, lo homenajea en el México Municipal. Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Ley Autonómica Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, número 403, del 17 de noviembre del 2016, Ingeniero Percy Fernández Áñez, alcalde municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por cuanto el Consejo Municipal ha sancionado la siguiente ley, decreta mérito municipal, artículo único, otorgue el honor al mérito municipal, con la mención del servicio ciudadano, categoría, cultura, al historiador y escritor, Mildo Gandarilla Suárez Guardia, como justo y merecido reconocimiento, destacando su capacidad creativa, coordinando todo el programa en conmemoración de este hecho histórico crucero. Gracias. 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 Santa Cruta Vieja, el Museo de Historia, el Museo de la Independencia, el Mástil más grande de Bolivia en el Parque Urbano, la Batalla del Pari, etc. Es para conservar el espíritu y la identidad del cruceño. Es una aposta que me pasaron los maestros. Solo imaginen esta sala sin las dos banderas y sin el cuadro de la Fundación. Nos quedamos sin alma. Entonces, ya sea con poder o sin poder, en el flanco izquierdo o en el flanco derecho, yo me hago alianzas con los buenos cruceños, como la arquitecta, como estos concejales que aprobaron la ley del Bicentenario, como los amigos que están acá presentes. Por ejemplo, en el Bicentenario, yo no podría hacer lo que se ha hecho si no tuviera la colaboración de doña Elfrida, Egoes, el coronel, Rogeros de Centeno, Espíritu de Hierro. Los tres nos hemos enfermado, porque nosotros no conocemos la renuncia. Nosotros seguimos, y si nos morimos, nos morimos. Al final, ya hemos tenido el refuerzo de jóvenes como Marta Hoyos, como el profesor Samuel Vázquez, y desde la gobernación nos envían a la señora Luz Mónica. Desde la alcaldía nos mandaron a este muchacho tan inteligente y tan ordenado que es Rodrigo Saucedo. La verdad es que nos han salvado la vida. Esa es la idea de mantener, de dejar a las nuevas generaciones esos hitos y esos elementos históricos que cuando nosotros nos muramos, porque el tobingo nos vamos a morir, ¿qué es eso? Imagínense si no quedara, si Pango no nos hubiera dejado este cuadro. Bueno, a eso me dedico. Muchas gracias. Esto sirve no solo como incentivo para seguir trabajando, y eso no lo duden. Hay harto por hacer por Santa Cruz, donde yo esté. Sirve también para decirle a aquellas personas, de repente amigos, que se dedican más a hacer plata, que uno no es un tonto al dedicarle tiempo a Santa Cruz. Así nos mandaron programados nuestros maestros, nos dieron que se tenía que hacer, y le metemos no mato, aquí también sirve para sentirse apoyado. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. 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 ¡Gracias!